ya abrimos el segundo bloque de infiltradas y te acabas de sumar estamos en sanduba la verdad que un lugar donde comes rico me come sano me come rápido al cual combina y ahora tú no necesitan nos venimos afuera estamos en la esquina esta es una zona de muchas oficinas de bancos y esta es la solución también para todos ellos todos pasan a almorzar acá porque además están desde las 9 y media de la mañana hasta las 12 de media de la noche de la noche todos los días del año o sea si un domingo te levantas y decís quiero comer algo rico liviano este es el lugar que estará abierto que están abiertos sanduba elegir sándwich como decía jose este te elegís el pan bien ensaborizados y la carne que te guste todas las verduras y además ensaladas tal cual si no es muchos combos unos precios hay combos que son de otro mundo realmente precios que no existen así que sanduba esta opción buscar en las redes porque además van subiendo videitos muy divertidos aparece camila que es brasilera tirando algunos tips así que seguidos en las redes también entonces estuviste con las chicas de sr me estoy volando con el viento hoy es un día de ventosa una primavera de ventosa es así si como te decía estuve con silvia romero con el equipo completo con silvia romero y con anita hate estuvimos conociendo un departamento no estuvimos en el local esta vez nos fuimos a un departamento porque es un espacio que hicieron totalmente decorado por ellas te digo que hay rincones que uno dice quiero que silvia venga a mi casa la verdad que di las historias en instagram muebles a medida zapateros divinos unos espejos soñados al cual así que si te perdiste todas esas historias en insta era mira esta nota ah hola somos silvia y anita de sr deco y hoy vamos a mostrar algún proyecto integral de decoración de un departamento. Si vos soñás con renovar tu casa, con renovar tus espacios, hoy vamos a conocer un ejemplo espectacular. De Silvia Ramírez, estamos con todo el equipo. ¿Cómo les va, chicas? Volvió un equipo completo. Volvió, volvimos, volvimos. Inmersamos en un departamento, es así, íntegramente ambientado por SRDECO. Exactamente, vamos a tratar de ir mostrando el trabajo fuera del local también, para que se pueda ver todo lo que está en el local, ya en el ambiente, digamos, o en las diferentes formas de usarlo o de donde ponerlo. De aplicarlo, de verlo en la vida real. Claro, que lo que es para la cocina puede ser para el living, que lo que es para el dormitorio se puede poner a veces de acuerdo a las necesidades que cada casa tiene, que siempre es única. Sí, eso es cierto. Y acá tenemos un living comedor, ¿no? Estamos en un living comedor. Un living comedor semi-integrado como se usa ahora, también con la cocina, que después vamos a mostrar cómo fue que dividimos esa cocina para que no se vea para el ingreso y los muebles. Hemos realizado los muebles específicos como el cliente quería, en madera blanca, laminada, así que... Eso fue, o sea, lo único que tenían ellos era el sofá. Era el sofá. Solamente. Y algunos detalles, pero sí, solamente el sofá, que lo que se hizo fue retapizarlo. Qué bueno. Y después... Eso se armó. Porque siempre al tener el sofá, que era grande además, había que... Bueno, todo lo demás, por eso todos los muebles, bueno, se hicieron a medida, porque no entraba un mueble convencional. Tal cual. O sea, el mueble que está puesto contra la pared donde está el televisor, ¿ese está hecho íntegramente a medida? Íntegramente a medida y es igual modulado. O sea, que si vos después te mudás a otro lugar, si no te entra, podés en algunas partes evitarlas. Mirá qué bueno. Sí, sí. Lo mismo los muebles para los zapatos que les hicimos. Y bueno, no, la mesa no, porque es una pieza única, pero... La mesa también fue hecha a medida. La mesa es hecha a medida, sí. Una mesa cuadrada. Mirá qué bueno. Y fuera eligiendo, ¿cómo es el tema de los colores, por ejemplo? ¿Se decide todo en conjunto? ¿Ustedes sugieren? Y es un poco y un poco. A veces el cliente, bueno, los clientes sugieren o tienen una elección vista muy determinada y es complicado moverse si vos crees que no es lo más adecuado. Pero por lo general, siempre llegás a un equilibrio entre lo que por ahí el cliente quiere y lo que uno ve que quedaría mejor. Claro, de repente digo, en relación al piso, al color de las aberturas, ¿no? Sí, oscuro lugar, entra buena luz, también es eso porque... Acá tenemos colorado a pleno. En colorado, gris, negro y algunos toques de madera. O sea, sería color marrón, pero en madera, digamos. Bien. ¿Qué pasa con el dormitorio? Bueno, el dormitorio fue también consensuado, pero también sigue la base del gris, que es el tono, viste, neutro, que se eligió para todos los ambientes. Y en vez de combinarlo con colorado, se combina con un amarillo que es limón, un poco más oscuro que el amarillo tradicional, pero todo lo base es negro y gris. O sea, que sigue con la base del living y del comedor. Sí, lo mismo en los baños, está hecho con cortina gris, alfombras grises, siempre siguiendo ahí, jugando con eso. Y yendo ya más a los detalles más chiquitos, me encantaron algunas cosas que son bien SR. Por ejemplo, esto que es la bandeja de vidrio de espejos, ¿no? Como bandeja y en el baño está como espejo. Como espejo. Sí, es que es para que justamente vean que se puede usar de cualquiera de las dos maneras. Acá se da la situación de que el cliente tiene las dos puestas, pero sí, queda divino. Aparte, en el baño van a ver que está como con la punta para arriba, entonces eso te estiliza, está bueno. Uno no se lo imagina, pero acá se hizo realidad el sueño de ellos. Chicos y chicas, muchísimas gracias. Es un placer, realmente espectacular este espacio. Si vos querés renovar un pequeño espacio o todo tu espacio, toda tu casa, llamarlas a las chicas de SR. ¿Qué team el DSR de Coben? ¿Liste? Se complementan muy bien y lo más importante es que van a tu casa, te asesoran en lo que vos necesitas. Ellas llevan lo que pueden llevar a su local y si no, dejamos pasar a la señora. Estamos en el medio de la calle. Estamos en el medio de la calle. Y si no, te dicen, bueno, de repente luminarias. El dueño de casa no sabía qué poner, entonces ellas lo asesoraron que viene mejor, que queda mejor con tu espacio. Es muy importante, es muy importante que te asesoren, saber que sí, que no. Y las chicas son las mejores, la verdad. Son las mejores y nos olvidamos de decir la nota agradecer a los dueños de casa. Obvio, obvio. Porque nos prestaron el espacio, les invadimos todos los rincones de la casa. Así que los felicitamos porque le quedó divino el departamento. ¿Cómo lo viste, José? Yo lo vi perfecto. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque soy la óptica de Luciano Virgala. Como te decimos, todas las semanas tenés que pasar a buscar tus lentes recetados, lentes bifocales, lentes de contacto y ahora también lentes de sol. Es la temporada, además para los niños, todas las obras sociales y la mejor atención, te lo decimos siempre. Y además, siempre te damos el consejo que los sigas en las redes sociales porque tienen unos sorteos increíbles. Sí, muy bueno. Y te enterás de todas las novedades. De todas las novedades. También podés hacer tu consulta por WhatsApp. Así que pasá por Wallowachu2023 casi el 9 de julio. Casi, casi la esquina, ¿eh? Casi, casi la esquina, exactamente. Y ahora te vamos a invitar a un paseito por el campo con este rinconcito mágico que nos encanta con nobleza a la escondida que cada vez nos enamora más con todas las cosas que tiene Maru. Es un rinconcito que tenés que descubrir porque realmente cada uno de los objetos te enamoran. Son objetos únicos, artesanales, hechos por manos argentinas, que es lo más importante. Y ahora, atención, llegaron las alpargatas bordadas. ¡Qué lindas! Que ya me fui a buscar unas el otro día para regalar porque son preciosos, tremendos regalos estos. Y además, los bolsos, ¿no? Las bolsas de palma que se usan, que son la última tendencia. Platería creolla. Los aros hermosos. Pulseras, también los colgantes diferentes. Mates, unos buenos mates, ¿no? Las sillitas también que se usan, ¿no? Las sillitas materas. Todo eso y en esta época de comuniones también podés buscar tu souvenir, podés buscar una de esas vírgenes para regalar. Exacto. Todo eso en nobleza a la escondida, la gente nos pregunta mucho por nobleza a la escondida. Nos preguntan mucho. Tienen cosas muy lindas. Así que date una vuelta. Y también date una vuelta por el timón piscina. Tal cual. Porque llegó la época en la que el jardín tiene que estar espectacular. Sí. Tu pileta ya tiene que empezar a estar acondicionada porque ya empiezan los primeros calorcitos. Tal cual. Y ya te dan ganas de meterte, por lo que hay que controlar todo. Que la bomba funcione. Tal cual. Que tenga la arena que necesita también la bomba. La bomba. Que tenga que ser junta hoja de repente. Exacto. ¿Y qué pasa si el agua está podrida? A veces en esa agua que vos decís. Ay, la dejé estar. Está verde. Claro. Atención, eh. Atención. Que no hay que tirar el agua de la peleta. Acercate al timón piscinas porque los chicos te asesoran porque te la pueden recuperar, limpiar. Y no tenés que vaciar todo. Ay, qué bueno. No tirar todo. Desperdiciar. Mira, tazo nos acabó de tirar. Los chicos te asesoran con todo. Y además todos los muebles de jardín. Los muebles para exterior. Mesas. Porque ahora ya salimos. Ya estamos en el jardín. Estamos tomando unos buenos matecitos a la siesta. Comiendo mandarinas a la siesta, ¿no? Con ese salsito hermoso. Así que tenés que tener unos lindos muebles de jardín. De jardín. Que están todos en el timón en calle Blas Pareda 2288. Exacto. Además hacen envíos a domicilio. Sí. En Ciudad de Paraná. Y seguirlos en las redes sociales. Porque también van subiendo todo el tiempo promociones, descuentos. Muy bueno. Muy bueno. Todo en el timón piscina. Todo en el timón piscina. Y nos fuimos para Santa Fe. Sí. Ahora te vamos a llevar a Santa Fe. Estuvimos en un evento en Rivera Shopping. Sí. Motivadas por la moda. Estuvimos motivadas por la moda. Estuvimos hablando también de neurociencia y la moda. Muy lindo. Muy interesante. Estuvieron tres influencers. Vino muy chule. Vino Maru Rivero. La hermana de Calu. La hermana de Calu. La hermana de Calu. Estuvimos hablando de moda. Las últimas tendencias. Las últimas colecciones de Rivera Shopping. En esta nota. Motivadas por la moda. Nos vinimos hasta Santa Fe. Rivera Shopping. A conocer mucho más, ¿no? Sí. A conocer todas las colecciones de la primavera. Estalló en Rivera Shopping. Y hoy de la mano de tres influencers. Te nombramos todos. Estamos acá en Motivadas por la moda con la genia de Clemencia Silveira. La verdad, te tengo que felicitar porque tu charla nos encantó a todas. Nos atrapaste. Muchas gracias. La energía y hablando un poco de lo que somos las mujeres, ¿no? Bueno, sí. A mí, te quiero aclarar con esto de la energía que me preguntan. ¿Vos tomás algo? Yo le digo, no. No. Soy alegre. Siempre estás arriba, ¿no? Que recién hablábamos de eso. Exactamente. Siempre más para arriba, más cinco. De hecho, me tuve que instalar un botón porque en mi familia no son todos así. Y tener esta energía desde la mañana te digo que es un poco heavy. Pero bueno, yo investigué sobre este tema para preparar esta charla. Vino el desafío de Laura Massi, la gerente de acá, del Shopping de La Ribera. Me pareció un súper tema. Como yo trabajo con neurociencias, inteligencia emocional en la Universidad de Itela. Dije, bueno, vamos a ver qué puedo unir yo entre nuestro estado emocional, las neurociencias y la moda. Y bueno, encontré todo eso que yo volqué en la charla. Me gustó mucho también buscar stand-up que hacen estereotipos sobre las cosas que volqué ahí. Nosotros sentimos mucho placer por muchísimas razones. Primero porque cuando te pones un zapato bien vos podés estar con un jean gastado, pero con un buen zapato todo levanta. Así que de todos los objetos, los colores lo mismo, el azul para una entrevista, el gris si querés pasar desapercibida, el violeta medio polémico. Porque genera como una división entre los que te ven, los pueden aceptar o no. Bueno, básicamente lo que elegimos poner nos modifica emocionalmente. ¿Cuál es tu consejo? O sea, como para resumir y cerrar, con tanta buena energía, con lo genia que sos, con lo que sabés. Así como para cerrar esta charla, ¿cuál es tu consejo para todas las mujeres? Yo lo que diría, y esto es mi especialidad, conocerte y después elegí cómo vestirte. Primero sabés quién sos, qué querés decir y después fíjate en el placar si eso que tenés lo dice. Me encantó, gracias Clemencia. Genia, gracias. Presencia de lujo, estamos en la ciudad de Santa Fe. Miren con quiénes estoy. Yo estoy emocionada, no puedo más. Nos vas a ver. Soy la fan número uno, estamos con Maro Rivero, con Muy Chuli, con Yandel Simone. ¿Cómo les va chicas? Muy bien, muy contentas por otra gran jornada acá en Rivera Shopping, divirtiéndonos con la gente que se divierte con la moda como nosotros. Sí, otro encuentro que también nos hace como afianzar este vínculo con el público santafesino, que es como que cada vez son literal, que cada vez estamos como afianzando eso y conociéndolas más. Me gustó esto de divertirnos con la moda, ¿no? Sí. Porque la gente lo puede pensar como algo de film, algo frío, pero ya no, no es así, ¿no? No, no, sobre todo cuando hoy estamos hablando no solo de qué ponerte, sino cuando también hablamos de que pedimos una ley de talles, cuando hablamos de que la morfología del no género, de cuando hablamos de cómo te sentís vos en cuanto a lo que te pones porque también comunica. Igual, ¿no? Nos sentimos mejor. Sí, totalmente. Y además también donde estuvimos explorando barreras y corriéndolas y también animándonos a ser otras personas, cambiar, cambiar algo que quizás no te ponías hace un montón, el largo de una pollera, el escote, revalorizando otras partes de nuestro cuerpo. Pensemos que la temporada pasada y esta temporada también, los hombros son el nuevo escote, o sea, pensar las modas a otro lugar también está bueno. Todo vale. Me encanta. A mí también. Me encanta lo que se viene, chicas. Estoy feliz de recibirlas. Gracias. Y también contentas. Gracias por venir, gracias por cruzar el puente y estar acá con ustedes que se vinieron desde ahí. Muy lindo, la verdad. Sí, yo feliz porque soy fan de las chicas. Sí, la verdad que son unas genias. Las influencers. Son influencers. Exactamente. Que ahora ellas dicen lo que es cool y lo que no es cool diría. Es así. Es así. Es así. Cool o no cool. Me encantó y lo que nos gustan las mujeres. Chau, chicos. Saludamos. Saludamos. Lo que nos gustan las mujeres, los zapatos. Sí, todo. Como decía Clemencia, la verdad que me encantó, un hermoso evento. Y ahora Juli llegó el momento de hacer la segunda pausa de Infiltrar. Segunda pausa. Pero nos vamos con Eloisa. Nos vamos con Eloisa Patat, una paranaense que está viviendo en San Sebastián en España y está cubriendo corresponsal de Infiltradas en el Festival de Cine. La vemos a Eloisa con toda su cobertura. Ya venimos con mucho más de Infiltradas. Y ya estamos en el fotocall de la gala inaugural del Festival de San Sebastián, aquí esperando ya a las actrices, a los actores, porque hoy se presenta El Amor Menos Pensado, la ópera prima de Juan Mera, que tiene como protagonistas a Darín y a Mercedes Mora. Vamos a ver los movilitos que traen, la alfombra roja, la gente, los invitados y todo más. Quédate ahí, que ya te lo traigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!